Ahora sí Ok, estamos en Historia Y creo que es una de las cosas más potentes que vamos a estudiar No sé si voy a tomarme un par de minutitos también para hablar de la situación de hoy Pero vamos a comenzar por repasar un segundo La semana pasada estuvimos hablando de Historia desde Abraham Abinu Y llegamos hasta el final del tiempo del desierto Ahora que volver atrás un segundo, 40 años No, no un segundo, 40 años Al principio de la salida de Amisrael de Egipto Y voy a partir contando la Historia De acuerdo a lo que dice la Mishnah Voy a tratar de explicarles Qué es lo que está diciendo la Mishnah Ok Y por qué hace las separaciones que hace Y vamos a comenzar desde ahí para analizar la Historia Desde el punto de vista judío La Historia No tiene que ver con un traspaso de poder Y eso es lo que vamos a ver ahora Si ustedes estudian la Historia en general Cuando ustedes estudian la Historia en el colegio O en la universidad o lo que fuera Se estudian en general Se estudian los imperios ¿Correcto? Que tuvieron Que dominaron el mundo Primero el mundo antiguo Y después el mundo moderno En general no se estudia Culturas como por ejemplo Es muy probable que ustedes no hayan estudiado nunca Como yo tampoco China La cultura china completa O que hayan estudiado África La Historia de la India ¿Correcto? Rusia Vietnam Pueden haber escuchado mencionar La Guerra de Vietnam Pero qué es lo que es el Vietnam Donde queda, etc. La mayor parte de la gente no se No se relaciona con esa parte de la historia ¿Por qué? Porque lo que en general se recopila Es la historia del poder ¿Quién tuvo el poder cuando? Entonces Un imperio Dominó al siguiente Y entonces la historia pasa de un imperio al siguiente Y tampoco es la historia de todo el poder Porque en ese caso también China O Japón tendría que haber estado O otros países de hoy Es particularmente la historia del traspaso del poder Que llegó al mundo de Occidente El poder que llegó al mundo de Occidente Eso es básicamente lo que estudiamos en la historia en general La Torá O Jajamín si quieren Tiene una historia completamente alternativa La forma de entenderla es completamente distinta Porque el punto no es Cuánto poder se tiene Entonces vamos a tratar de ver cómo funciona eso A partir de la Mishnah La Mishnah en Abot Una Mishnah muy famosa Dice así El resto de la Mishnah La conservó La conservó Se la transmitió Se la traspasó A Yoshua Y Yoshua A los ancianos Y los ancianos A los profetas Y los profetas La transmitieron O se la traspasaron A los hombres A los hombres de la Gran Asamblea ¿Ok? Esa es la primera parte de la Mishnah Muy famosa Una pregunta que ocupa A la mayor parte de los Rishonim Es ¿Qué clase de historia extraña está contando aquí? Entonces el Ramjal El Mahalal por ejemplo El Mahalal explica Que esto es la transmisión de la Torah Y viene a hacer un montón de Clasificaciones Rashi hace algo parecido Pero no concuerda lo que dice Rashi Con lo que dice el Mahalal Yo me voy a fijar un poco más En lo que dice Rashi Que lo que dice el Mahalal Pero La pregunta Fundamental que se hace Que uno se tiene que hacer Es ¿Por qué se cuenta así la cosa? ¿Y por qué la cosa Está contada tan extraña? ¿Qué significa Que Moshe Recibió la Torah Desde el Sinaí? La recibió de Hashem No, recibió del Sinaí ¿De acuerdo? ¿Pero por qué dice Que la recibió de Sinaí? No es verdad O parece no ser verdad Después dice la Mishnah Que se la Traspasó a Yoshua Y después dice que Yoshua Se la traspasó A los sabios Y los sabios Se la traspasaron A los profetas ¿Sí? Pero no dice Traspasaron entremedio Dice Moshe se la traspasó A Yoshua Y Yoshua A los ancianos Y los ancianos A los profetas Y los profetas Se la traspasaron A los hombres De la gran asamblea En la forma En la forma que uno estudia La Mishnah Ahí hay una palabra Que sobra Que no tendrían Que haber puesto Que es Que la traspasaron Cuando los profetas Se lo traspasaron A los hombres De la gran asamblea No tendría No tendría Que haber dicho La palabra Porque no era necesaria Se entiende Que es lo mismo Que está pasando Desde antes Moshe se la traspasó A Yoshua Y Yoshua A los ancianos Y los ancianos A los profetas Y los profetas A los hombres De la gran asamblea Que hicieron Los profetas Hacia los hombres De la gran asamblea Le traspasaron La Torah Porque la Mishnah Incorpora La palabra Que está de más Que la traspasaron Hay más preguntas Que uno tendría Que hacerse ¿Qué clase De clasificación Hay? Yoshua Vivió Después de la muerte De Moshe Cuando Moshe murió Fue justo antes Un mes Antes de que entráramos A la tierra de Israel ¿Ok? Termina ¿Cuánto tiempo Vivió Yoshua? 14 años ¿14 años? Después de que Entramos a la tierra 14 años Se murió Se murió No Él estaba Tenía 40 años Cuando salimos De Egipto Cuando murió Moshe Tenía 80 Y se murió A los 94 ¿Ok? ¿Y cuál De la tierra? Puedo estar equivocado Que sean 7 años El punto es que Es como toda Una transmisión Moshe Se lo entregó Yoshua Y Yoshua A los ancianos ¿Cuánto tiempo Duraron los ancianos? Los ancianos Los ancianos Los profetas Duraron ¿Por qué? ¿Cuándo? Entre Shmuel Anabí Y hasta El retorno Del Primer exilio 550 años Después O sea Tenemos Un periodo Moshe Recibió De la Torah Desde el Sinaí Cosa que no tiene Mucho sentido Y después Se la traspasó A Yoshua Yoshua Es un periodo Que está mencionado En esto Pero es muy extraño Este periodo Porque es un periodo De 14 años Contra 370 Y 550 ¿Qué es lo que hace Que Yoshua Sea distinto De los Ancianos En el fondo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? Entonces Tenemos Algunas preguntas Podríamos seguir Con otras preguntas Pero quiero Enfocarme en esta Lo primero Que tenemos Que entender Es que Hay una Antes que Lo primero Que tenemos que entender Hay una Hay una canción Que cantamos En Pesach Que es Iluo Iluo Tzianomi Mitzray ¿Sí? Hay una parte En esa canción Que dice Y si nos hubiese llevado Hasta el monte Sinaí Nos bastaba ¿Cierto? Como Preguntan Jajamim ¿Qué significa Nos bastaba? Todo el objetivo De llegar al Sinaí Era recibir La Torá Hay algo En el hecho De estar En el Sinaí Que aparentemente Nos bastaba Quizá Uno puede Explicar La Mishná Utilizando Esa canción El punto No es que Moshe Recibió La Torá Desde el monte Sinaí Porque el monte Sinaí No entrega Torá Pero La situación Del monte Sinaí Fue una situación Muy especial Llegamos Al monte Sinaí ¿Cierto? Y se produjo Una revelación Por única vez Se reveló A todo un pueblo Y no solo eso Sino que En ese momento Moshe subió Cuarenta días Bajó Después subió De nuevo Otros cuarenta días Bajó Subió de nuevo Otros cuarenta días Y después Estuvieron En el monte Sinaí Otro tiempo La situación Del monte Sinaí Se mantuvo Casi un año Once meses Porque empezamos A caminar Camino A Eretz Israel Antes de la Historia De los Meraglim De los Espías Empezamos A caminar El día Veintidós Del segundo Mes Del segundo Año Desde la salida De Egipto Eso lo dice Rashad Pamidbar Con O no Ahí aparece Meforash El día Veintidós Del segundo Mes Del segundo Año Desde la salida A Egipto Entonces ¿Qué es lo que pasó? Nosotros recibimos Llegamos a monte Sinaí ¿Cuándo? Rosh Hodesh Sivan Y salimos El veintidós De Iar ¿Cuánto tiempo Hay entre Iar Y el veintidós De Iar Y el primero De Sivan ¿Cuánto mes? Nueve días ¿Cómo? Pero ya ¿Y Ares Antes? Y Ares Antes de Ah, verdad Sivan No sé qué tipo De otro año Llegamos Llegamos Al monte Sinaí El primero De Sivan Y tuvimos Once meses Casi doce meses Casi un año entero En el monte Sinaí Y en ese periodo ¿Qué pasó? ¿Un año entero? Casi ¿Qué pasó? No estoy de acuerdo Eso lo dice el mejor No me gané Ni un día En la cuenta ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto Que estoy haciendo? En esa situación Vimos la presencia De Kaos Hodesh Hubo una revelación Nacional Y Moshe Enseñó Torah Durante ese periodo Y estuvo Con nosotros Un tercio del tiempo El resto estuvo Haciendo tefilar Para que Kaosho Nos salvara En el fondo De nosotros mismos Y si ustedes se fijan En este periodo De un año Casi Kaosho Nos regaló Una situación Completamente Distinta Si consideramos Si consideramos Esa situación Es una situación Que nos ha repetido Después No volvimos a estar En el monte Sinaí Nunca Como pueblo Y nunca tuvimos El mismo nivel De revelación Que tuvimos Ni que tuvo Moshe En el monte Sinaí Porque Moshe Subió Y estuvo 120 días En revelación Directa Más Más El momento De la revelación Son 121 días Que estuvo En revelación Directa A Kaosho Directamente En conexión Con él Entonces quizás Lo que viene a decir La Mishnah No es que Recibió La Torah No es que El monte Sinaí Le habló La situación Del monte Sinaí No se repitió Y esa Es la Torah Que Moshe Recibió ¿Ok? ¿Hasta acá Estamos claros? Dígame ¿Tiene una presentación Distinto Que estaba Pasar Un De Más O Para él Solo Un 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 Bonita Pregunta La revelación Fue Muy Corta Fue solamente Para la gente Que vivía ahí La revelación Fue muy corta Pero para Para Pero el periodo Del año Se vivió como un periodo De casi un año El que vivió Probablemente Distinto el tiempo Fue Moshe Ahí Correcto ¿Hasta acá estamos claros? ¿Por qué no se lo vio diferente? Porque él estaba En conexión directa Con Akash Projú Y Me imagino Que su percepción De tiempo Fue alterada También Por el No lo sé Pero me imagino Que su percepción De tiempo Fue alterada Porque Hablando mucho La respuesta De por qué Dice De Sinaí Porque No estamos hablando Desde Sinaí Desde el punto de vista De que Sinaí le habló Sino desde la situación Del Sinaí La situación Desde la situación Del Sinaí Que es La situación De revelación Más Explícita Desde ahí Desde esa revelación Recibió la Torah Eso es lo que viene a decir La Mishnah En principio ¿Ok? Si eso es así Tenemos un pie Para entender Por qué la diferencia Con Yoshua Con los Kenim Los Medim Y los hombres De la Gran Asamblea Yoshua Preguntan Los Mefarsim Los Kuchonim Dicen Pero Moshua le enseñó A todo el pueblo Torah ¿Correcto? A todos nos enseñó Torah La Gemara Me parece que Esta Masejet Sanedrín Cuenta que Moshua Le enseñaba A Arón Arón se ponía Se ponía Al lado de Moshua Entonces venían Los hijos de Arón Les enseñaba Lo mismo Que le había enseñado A Arón Y entonces Ellos se ponían Al otro lado De Moshua Estaba Arón Por un lado derecho Los hijos A mano izquierda Entonces venían Los ancianos Setenta ancianos Entraban Moshua les volvía A explicar Delante de Arón Y de los hijos de Arón ¿Ok? Y entonces los ancianos Se ponían detrás Y entonces Moshua llamaba A todos los que querían Estudiar Torah O sea Llegaba toda la gente Y explicaba De nuevo Y después Moshua se iba ¿Ok? Entonces Arón Que había escuchado Cuatro veces Cuando le enseñó A él Cuando le enseñó A los hijos Cuando le enseñó A los ancianos Y cuando le enseñó A el pueblo Él enseñaba ahora Terminaba de enseñar A Arón Se iba Venían los hijos De Arón Y hacían lo mismo Enseñaban Que ellos lo habían Escuchado también Cuatro veces Tres veces de Moshua ¿Correcto? Y una de Arón Cuatro veces Entonces terminaban De enseñar Los hijos de Arón La Torah Que habían aprendido De Moshua Y se iban Y se quedaban Los ancianos Ahora los ancianos Habían escuchado Cuatro veces también Dos de Moshua ¿Cierto? Una de Arón Y una de Los hijos de Arón Entonces ahora Ellos enseñaban ¿De acuerdo? Y después de que enseñaban Se iban Y después quedaba Todo a Misrael Haciendo Jabrutot Estaban enseñándose Unos a otros Entonces todos Aprendieron Cuatro veces ¿De acuerdo? No me acuerdo No estaba ahí No me acuerdo No estoy tan viejo No tengo idea En principio eran los hombres Pero no me extrañaría Que hayan estado También las mujeres ahí No lo sé No lo sé ¿De el BRIT específico? Eso es antes De Matántora Es un tema aparte Ok Entonces Preguntan los Jajamim Un segundo Moshé le enseñó A todo el pueblo Y si no Por lo menos le enseñó A los hijos de Arón Porque dos hijos de Arón Se murieron Y Arón se había muerto Antes que Moshé Y no podría haber sido El que seguía Porque estaba muerto Pero estaban los hijos De Arón ¿Por qué dice A Yoshua? Yoshua no está En esa secuencia La Gemara no trae A Yoshua En eso Entonces ¿Por qué La Mishnah dice Que se la traspasó A Yoshua Se la ha pasado A todo el pueblo Y si no Por lo menos A todos los hijos De Arón A los dos hijos Que quedaron Con Lazar Y Tamar ¿Y eso estaba Con todo el pueblo? Y Yoshua En principio Ni siquiera está mencionado Ni siquiera Estaba con todo el pueblo O estaba con los De Kenima No tengo idea Pero ciertamente No era de los Que escuchó más De parte de Moshé Esa es la pregunta Tanto de Rambam Como Rashi Como Ravino Yona ¿Sí? ¿Tiene una parte De los orajes Dice que Tenía una agenda En una tienda O en Moshé Que cava Es que Elio no salía De bar Y el Nahar No salía No se apartaba De la tienda Dice la Torah Correcto Pero eso No es que Pero Algo tiene que haber Algo tiene que haber Algún motivo Tiene que ser Que Jajamim Lo determinaron Como El que siguió A Moshé No solamente Los Jajamim Kadosh Baruj Hu Decidió que Yoshua Iba a ser Lo que sucedía A A Moshé ¿Por qué fue eso? Entonces la respuesta Ahora podemos entenderla Muy bien ¿Qué es lo que dijimos recién? Dijimos que El motivo Con el que aparece Que Moshé Recibió desde el Sinaí No es por el Sinaí No es por el Sinaí Que desde el Sinaí Escuchaba No es que tenía una voz El Sinaí Sino que la situación De proximidad Con Akash Baruj Hu Nunca se vivió Igual En el resto En el resto de nuestra historia ¿Correcto? O sea El punto está En la proximidad Con la revelación Si eso es así No tiene que ver Directamente Con la información Traspasada Como con la Cercanía A la transmisión Es mucho más Como usted dijo La Torá Testifica Que Yoshua No se escapó Nunca estaba lejos De Moshé ¿Correcto? ¿Qué significa? El resto sí Porque si no Porque la Torá Individualizó Dijo específicamente Yoshua Implica que era el único El resto no ¿Correcto? Lo que significa Que la cercanía De Moshé La mayor cercanía A Moshé Era la de Yoshua ¿Como un hijo, no? En ese sentido De entregar En ese sentido Correcto En ese sentido Es correcto ¿Cercanía a Yel o a Moshé? A Moshé La mayor Cercanía A la revelación La tuvo Moshé La mayor cercanía A Moshé La tuvo Yoshua Pero después de eso Estaban los sabios ¿Por qué estaban los sabios? Porque los sabios Eran los que aprendieron Unos de otros también Entonces los ancianos Que fue el periodo Que siguió Duró todo el tiempo En el que En el fondo La gente Podía vivir Con conciencia Que a Moshua Existía Permanentemente Es decir Si ustedes siguen La historia De los De los Shoftim ¿Cierto? En el Tanaj Van a ver Que había una cosa Muy curiosa Que sucedía En el periodo De los Shoftim A diferencia A diferencia de Digamos hoy Evidentemente Pero en otros momentos También en la historia Todo el pueblo Respondía en forma Automática Entendiendo que Akadosh Baruj Hu Era el que se estaba Relacionando con ellos Y la cantidad De profetas Que había O de gente Que se relacionaba Directamente Con Hashem Era enorme ¿De acuerdo? Entonces Pasaba cualquier cosa Y la gente Respondía En forma natural Algo muy parecido A lo que está sucediendo Hoy Que a mí me llama Mucho la atención El pueblo Hoy Es un pueblo Que venimos de estar Hace tres semanas Estábamos peleándonos Con nuestra Posición Gente que se quería Ir de Israel Gente que no quería Servir en el ejército Etcétera, etcétera Ustedes escucharon Todas esas cosas Y las hemos conversado Antes también ¿Mejor? Repentinamente Sucedió lo que sucedió Y piénsenlo así Piénsenlo un segundo La gente reaccionó Con un nivel de unión Que no había visto yo Nunca En nuestro pueblo Nunca Al punto que Todos los días Hay miles De raciones De comida Que la gente Prepara Para el Para el ejército Miles Hoy recibí un mensaje En Bechemesh Cerraron La Una 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 fuente de soda Que se llama Aroma Ustedes conocen Aroma A lo mejor Bueno En Bechemesh Lo cerraron No solamente Cerraron Aroma Al público ¿Por qué? Porque en Aroma Están produciendo comida Para Como decisión De la gente Están produciéndole comida Al ejército La La empresa No está funcionando En qué país Del mundo Hay algo Por el estilo Y mejor Todavía Llaman a la gente A que haga ¿Cómo se llama? Voluntariado La lógica Del voluntariado Es Por favor Vengan temprano A la mañana Porque tenemos Que cocinar Varios miles De raciones De comida Para los soldados Increíble Increíble La cantidad De donaciones De chalecos Antibalas De cascos De armas La cantidad De donación Automática La unión Del pueblo En eso Hoy estaba escuchando Y se los quiero compartir Porque a mí me resulta Pero Impactante Tremendamente Impactante En el ataque Del 7 El 7 de octubre Murió un chico Americano De origen El papá Se vino A la levayá Al entierro ¿Ok? Y cuando estaba En el avión Del al Es 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 Un jabalnik Entonces En el avión Él nunca había puesto Tefilir a nadie Y dijo Voy a tratar De ponerle tefilir A gente Como un sejud Para mi hijo Entonces Estaba sentado En un asiento Y tenía un tipo A la derecha Y un tipo A la izquierda Entonces le preguntó El tipo A la izquierda ¿Puedo Ponerte tefilín? El tipo Dijo que no Giloni Dijo que no Entonces Se volvió Al del otro lado Y le dijo No ¿Puedo ponerte tefilín? Dijo No Entonces el primero Le preguntó Pero ¿Por qué quieres Ponernos tefilín ahora? Entonces El señor Explicó Mi hijo Se acaba de morir En el ataque del 7 Voy a su entierro Y quiero hacerlo Como una forma De darles Ejuyot a él Los dos dijeron Ok Pongámonos tefilín Pero no solo eso Se empezó a enterar La gente del avión Y se hizo una fila Para que todos Se pusieran tefilín No solo eso El piloto del avión Anunció Que le entregaba El mando Al copiloto Para ir a ponerse tefilín Eso es algo Que no van a ver En ningún País del mundo En ninguna parte No sé si ustedes Siguen Noticias O qué noticias siguen Pero es Absolutamente Impactante La forma en que La gente Uno Se está uniendo Y dos Repentinamente En esta unión Ya no es un tema Solamente De Bueno Vamos a agarrar la guerra Yo tengo un arma mejor El tal Que mercabá No sé cuánto Va a estar mejor Que los otros Tenemos un tremendo La gente Está diciendo Netzach Israel Y Nazach ¿Saben a qué se refiere Netzach Israel? Netzach Es La eternidad ¿Sí? O la victoria Y la frase es Que la victoria De Israel Va a vencer Suena raro No El concepto es que Netzach Israel Se refiere a Kadosh Baruj Hu Kadosh Baruj Hu Va a ganar ¿Tienes saben De Así se refiere? Sí Es una frase Que empezó A circular Si ustedes ven La cantidad Hay decenas De miles De soldados Pidiendo tefilín Y pidiendo Tzitziot Es una cosa Absolutamente No hay palabra ¿A qué me refiero Con todo esto? ¿Por qué lo estoy conectando Con lo que estábamos Conversando de historia? En ese tiempo La gente estaba Consciente De la presencia De Kadosh Baruj Hu Permanentemente Ahora nosotros Estamos Repentinamente Dándonos Dando cuenta Curiosamente Esto es algo extraño En esa generación Era permanente A diferencia De eso Eso fue sucediendo Y eso Daba La existencia De los ancianos ¿Ok? Los ancianos De Israel Se mantuvieron En esa lógica Hasta que llegó El periodo De Eli A Cohen Y de Shmuel A Nadí En el tiempo De Eli A Cohen El pueblo Había caído Muchas veces Ya En Idolatría Y Algunas otras Cosas que pasaron Y el nivel Bajó Bajó Un montón Tanto Bajó Que La guerra Con los filisteos Que no son Los palestinos Son los filisteos ¿Ok? En ese tiempo Los palestinos Que hoy se llaman palestinos No existían Y nunca existieron De hecho Tampoco existen hoy Lo que fuera Pero es un tema largo Que vamos a estudiar Cuando corresponda Más adelante En la historia Los filisteos Atacaron Y Capturaron El Arón A Kodesh El Arón Que tenía Las Lujotas Eben Y todo lo demás El Arón Que fue del tiempo De Betzalel Que lo hizo Betzalel Que tenía La Torah De Moshe Ese Arón Se lo llevó El pueblo Filisteo ¿Ok? Y mataron Los filisteos mataron A los hijos De Elí A los dos hijos De Elí Y cuando Elí se enteró Por uno Que se salvó Del combate Se murió También Elí Y con eso Terminó En el fondo Terminó con él El período Que llamamos De los Shoftim De los jueces ¿Ok? El rol De Moshe Es Elí Hay que Sí Y no Porque El Shmuel Tiene un doble Rol El rol De Shofet Pero también El rol De Nabi Él comenzó Siendo Shofet Pero él Ungió al rey Una vez Que él Ungió al rey Él ya No es Considerado Como Shofet El rey Es el Shofet ¿Ok? Entonces Cambió la situación ¿Cuál es el cambio Fundamental? La generación Anterior Había desaparecido Se acabó La generación Del tiempo De los Kenin Y empezó a haber Una Una figura Única Los Kenin Eran 70 Ahora Repentinamente El pueblo Adquiere Un único Líder A través De un único Líder Se establece Una conexión Con Akash Projú Cosa que es Distinta Que la situación Anterior Es decir Hasta antes La gente Era consciente Y había un grupo Un grupo de gente A través de la cual Se tomaban las decisiones Repentinamente Se acaba Ese periodo Y comienza Un periodo Distinto Un periodo En el que La comunicación Con Akash Projú Ya no es de todo el mundo No es de mucha gente Es a través De individuos Específicos El resto De la gente Ya no Se ve El cambio Generacional Es enorme El cambio Hay un último Cambio Gigantesco Que aparece En la Mishnah El último Cambio Está marcado Con la palabra Masra Masrua La transmitieron O la traspasaron Los últimos Profetas Había cinco Profetas Que terminaron Después Del exilio Gabilónico Fueron parte De los 120 Ancianos Que formaron Los hombres De la Gran Asamblea ¿Ok? Los hombres De la Gran Asamblea Tomaron una decisión Ellos cerraron El Tanaj ¿Ok? Es decir El Tanaj Fue canonizado Creo que Esa es como la palabra Linda En español Se convirtió En Se cerró En el sentido Que no podía haber Otros textos Que entraran Les voy a explicar En un segundo Por qué Se cerró El Tanaj Se inventó La Tefilah Pero dejaron De enseñar Cómo hacer Neboah Nadie recogió Los celulares ¿Por qué? Nadie quiso Revolucir Por favor ¿Cuál es el problema? El problema Es que cuando una persona Tiene la opción De hacer Tiene la opción De hacer Neboah De tener Neboah De aprender A tener Neboah La misma persona Tiene un problema gigante Es que Con mucha facilidad Puede hacer Idolatría Mucha, mucha facilidad ¿Han escuchado hablar De ¿Cómo, cómo? Que una persona Que tiene el poder De hacer De tener Neboah Con mucha facilidad Puede estar Haciendo Idolatría ¿Ok? Esa es la idea En el fondo Del concepto De un Navi Shekher ¿Qué es lo que significa Un Navi Shekher? Es un Navi Que dice Que Hashem Le dijo algo Y Hashem No se lo dijo ¿Ok? Pero para que sea Un Navi Shekher Muchísimas gracias Para que sea Un Navi Shekher Tiene que ser Navi ¿De verdad Un Navi Shekher Que la dice Navi Claro Era Navi Claro ¿Qué pasó? Neboah Es profecía Entonces Se trata De un Profeta Pero que Profetiza Algo Que no Le dijo Hashem Y eso Podría pasar Y pasó En el Templo del Niau Había otro Profeta Que era profeta Si ustedes leen Las leyes Que tienen que ver Con los profetas En el Rambam Por ejemplo O en los trece principios Del Rambam O en el Al-Hajá Del Rambam Se van a dar cuenta Que No cualquiera Puede ser profeta Y para ser Y es bastante fácil Reconocer a alguien Que pude Era Muy fácil Pude reconocer A alguien Que podría Tener Neboah La Neboah No es Ruah Hakodesh Es un nivel superior Al Ruah Hakodesh Ruah Hakodesh Corresponde A tener Una Un entendimiento Que es trascendente Una forma De relacionarse Con la realidad Que es trascendente Que nos permite Entender y ver Cosas Más allá Del momento Actual Entender Cosas Mucho más Que en el fondo La mente humana No es capaz De captar Excepto que esté En condición De Ruah Hakodesh ¿Ok? Eso lo podemos conversar En algún otro momento Muy entretenido Muy lindo Pero no para ahora Entonces Como los sabios De la gran asamblea Vieron que El peligro De la idolatría Era tan grande Que el pueblo Ya no podía Con esa tentación De hacer idolatría Entonces cerraron La profecía Producto de que Cerraron la profecía Los textos Que tienen que ver Con el nivel De profecía También lo cerraron No podía haber Un nuevo texto Porque Los próximos textos Iban a ir Sin nivel De profecía Entonces Iban a empezar A contaminarse De cosas Que no son Correctas Y de ahí Que cerraron Los textos ¿Ok? Construyeron La tefilá Que nosotros Conocemos E hicieron Un montón De otras De otras Pocanot Pero cuando uno Cierra La nebuá La profecía Se produce Un efecto Automático La profecía Tiene la característica De conectarnos Con el absoluto Es decir Cuando un profeta Dice Que Hashem Dijo algo Si es profecía Es exactamente Lo que dijo Hashem ¿Me explico? Si Hashem Dice Esto está bien Está bien Porque Hashem Dijo que está bien ¿De acuerdo? Si Hashem Dice Esto no lo hagan Porque está mal Está mal Es absoluto No hay un No lo que pasa Es que yo opino No hay opiniones Aquí Como Hashem Dijo Eso es Eso es El concepto De profecía ¿De acuerdo? Si yo no tengo Eso La cosa se vuelve Relativa Y hay una enseñanza Asociada a eso Que tiene que ver Con el nombre Los hombres De la gran asamblea La que Mara dice Que el motivo Por el que Se llamaron Los hombres De la gran asamblea Es porque Hasta el tiempo De Daniel Cuando se destruyó El Betamigdash Desapareció La grandeza De Akadosh Baruj Hu Y el La Gura Y la Y el La Irat Hashem El El Nogra El concepto De Sobrecogimiento De Akadosh Baruj Hu Desapareció También del mundo ¿Qué significa eso? Significa Que cuando Akadosh Baruj Hu Hizo que se destruyera El Betamigdash Nosotros teníamos La posibilidad De ver milagros En el Betamigdash Eso no cuenta La Gemara La Mishnah Perdón También en En Avot En Quinto Perek El punto es que Se puede Había diez milagros Permanentes En el Betamigdash ¿Ok? Diez milagros Permanentes Y hay una Una Mishnah En P.A. Que dice Estas son las cosas Que no tienen medida Es lo de Barim She'en La Mishnah A P.A. La Bikurim La Rayon La Rayon Es mirar El Betamigdash Eso es Algo que no tiene medida Es cuánto uno tiene que mirar El Betamigdash ¿Por qué? Imagínense ustedes La siguiente situación Ustedes tienen un sistema automático Conocen Conocen las reglas De la naturaleza Conocen la física La química La biología Sociología Psicología Todas las ciencias Que se les puedan ocurrir Las manejan perfecto ¿Ok? Llegan a un lugar Donde no No se cumple eso Ustedes dicen Las cosas se caen De arriba Hacia abajo ¿No? ¿No? En este lugar No Aquí las cosas No se No se No se caen Las cosas Que están En este lugar A veces suben A veces flotan Las piedras Pueden tener vida ¿Ok? Repentinamente Una piedra Que está en este lugar Pluc Tiene vida Lo que sea Que eso signifique ¿Qué dirían del lugar? ¿Y qué dice ese lugar Del resto del universo? ¿Qué les diría? Que es distinto En otro Está aquí Yo Estoy hablando De un lugar Así ¿Ok? ¿Qué significa? Está en otro planeta Está en este planeta Está aquí Lo que significa Significa que ¿Qué? Que no es natural No solamente Que no es natural Eso es lo que llamamos Un milagro Sino que ¿Qué? Revela que Si esto es así Existe otro set De reglas también La realidad Completa Cambia de perspectiva ¿Me explico? Porque Las reglas De la naturaleza Funcionan perfecto Excepto acá Lo que significa Que hay una Cosa que me muestra Que la realidad No es mecánica ¿Me explico? ¿Están conmigo? ¿Están pensando? ¿Están pensando? ¿Están pensando? ¿Están pensando? ¿Se entiende lo que digo? Más o menos ¿No? Sí, se entiende Es raro Pero es como ¿Con qué pensar? Cuando uno ve Una cosa Que desafía El entendimiento O que directamente Anula Lo que yo pensé Implica que Lo que yo pensé Está mal Excepto en esta generación Que la gente Piensa cualquier cosa Y cree que está bien Pero en términos generales Pensando en gente Racional ¿Ok? ¿Hasta acá estamos claros? Cuando se destruyó El Betamigdash Desaparecieron los milagros Entonces yo no hay nada Que me muestre Que la realidad No es mecánica ¿De acuerdo? Que la realidad No es mecánica O que la parte mecánica De la realidad Es solo una parte De la realidad No lo puedo ver Porque no hay milagros ¿Ok? No solo eso Kaush Baruj Hu No pudo defender A su pueblo Y por lo tanto Pasan dos cosas Una La burah de Hashem El poder de Hashem No está revelado Y tampoco Su grandeza La grandeza Se demuestra En el hecho Que domina Por encima Las reglas De la naturaleza Ninguna De las dos cosas Se ve Y si no se ve Ninguna De esas dos cosas Tampoco es norá Tampoco es impresionante Vino Daniel Y sacó Estas tres palabras De la tefilá Dijo Hashem Nosotros decimos Aquí la Kadol Agibor De Anorá La sacó Porque ya no se veía ¿De acuerdo? Vinieron los hombres De la gran asamblea Y dijeron Cierto Todo lo que dijiste Daniel Es correcto Pero Un pueblo Que sobrevive Entre medio De los pueblos Y que sigue Manteniéndose En contacto Con Hashem Eso es un milagro Y ese milagro Revela La grandeza De Hashem Y el hecho Que ese pueblo Aparte lo pase mal Y lo ataquen Y de todas maneras Siga funcionando Y todavía Se siga conectando Habla de la grandeza Y del poder De Hashem Es parte De lo que vamos A ver En estas clases En esa lógica Podemos devolver Estas tres palabras A la tefilah Y por eso Se llamó Los hombres De la gran asamblea Agneset Agedolah Agedolah Viene del concepto De gadol ¿Sí? Porque Hashem Es gadol Ahora si se fijan Es cierto lo que están diciendo Pero lo que están diciendo Es algo relativo En general No pasa esto Pero pasa justo aquí Ya no es el nivel De un milagro Explícito No es algo que flota No es algo que No puede suceder Puede suceder Entonces es algo Relativo Una vez que es relativo Bajó el nivel ¿Estamos claros hasta acá? ¿Qué es relativo? ¿La naturaleza? Relativo al resto De los pueblos La naturaleza El hecho de que nuestro pueblo Funcione Exista ¿Sí? Es una cosa Impresionante En muchos aspectos Pero ¿saben? ¿Conocen a los gitanos? También Los gitanos También ¿Los gitanos? ¿Los gitanos? ¿Los gitanos? Ah ¿Los gitanos? Tienen un rey Tienen un rey No tienen país Tienen un idioma Tienen cultura Propia Tienen una forma de vivir Propia ¿Los gitanos? Están repartidos por el mundo Entonces sí Nuestro pueblo Un pueblo Lo que quieran Pero podría ser otro Podría pasar también Ya no es una cosa absoluta ¿Me explico? Entonces Pasamos de una situación En la que nuestra relación con Hashem Era absoluta A una relación relativa No porque no exista Hashem O que el hecho de que exista Hashem Sea relativo Hashem Es que la forma de entender Que Hashem está Eso es relativo ¿Qué es lo que sea relativo? ¿No es tan claro como antes? De alguna forma Piénselo así Digamos que alguien dice Uy, es un milagro La persona estaba enferma Y lo desahuciaron Y no se murió Y se sanó completamente Es un milagro No necesariamente Podría haber pasado algo natural Se puede cuestionar Porque No es una piedra Que donde En este lugar específico Se eleva A pesar de que Pesa cuatro toneladas En Cacelabar ¿De acuerdo? Eso va en contra Y es absoluto Es como Aquí no hay conversaciones Evidentemente Esto no tiene ningún sentido En este otro Uy, podría ser Que encontraron Justo Encontraron Una cosa Respiró algo Que no No tengo idea Algo pasó Y no necesariamente Se vuelve algo Absoluto ¿Ok? He estado hablando Una hora Así que vamos a ver Hasta acá Pero Quiero que entiendan Que El último concepto Es este El motivo Por el que Traspasaron Los Profetas Traspasaron A los hombres De la gran asamblea Se puede entender Como un traspaso Consciente Una bajada De nivel Consciente Tenemos Moshe El siguiente nivel Es una bajada Yeshua Es una segunda Bajada A los Ancianos Hay una tercera Bajada A los profetas Pero son todas Bajadas Que son En un proceso Suave En un proceso Que va pasando Paulatinamente Con el tiempo Repentinamente Los hombres De la gran asamblea Decidieron Hacer un cambio Que bajó el nivel No lo prohibieron Dejaron De enseñarle Entonces Acabo De acuerdo Hasta acá Que sea Que sea Hasta Un acceso De ojos De Marilyn O A lo